Chucky y su entrenador hicieron las paces. Después de lo que vimos el fin de semana con un Lozano saliendo muy enojado de cambio, ahora todo parece solucionado y eso reporta la Gazzetta de lo Sport. Spalletti subrayó la importancia de las conductas y gestos en relación con el grupo. Hacen entender a Lozano que la actitud negativa con el equipo cuenta más que el enfado con el técnico. El mexicano entendió la lección y se disculpó. Este medio señala que incluso Lozano podría ser titular este jueves en la Europa League. Si las respuestas correctas en los entrenamientos llegan de aquí al jueves, Chucky arrancará el jueves ante Legia Varsovia. Termina este medio. Cracks, Lozano tiene su carácter, pero este a veces parece que lo traiciona. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mexicanos en el extranjero, Liga MX o Selección Mexicana? Todo lo encuentras aquí. Suscríbete. Actividad para los mexicanos en Champions y empezamos en Holanda. El Ajax es una máquina y aplastó al Borussia Dortmund. Erling Haaland no apareció, pero sí apareció en la máquina holandesa para golear 4 por 0 al equipo alemán. Edson Alvarez jugó todo el partido y acertó el 92% de sus pases. Ganó además 7 de 11 duelos y también se fue amonestado. Cumplidor como siempre el Machín y el Ajax es líder de su grupo con 9 puntos de 9 posibles y 11 goles a favor en 3 partidos. Cracks, Noche de Champions y el Atlético de Madrid perdió 2 goles a 3 frente al Liverpool en el Wanda Metropolitano. Después de un partido en el que pasó de todo el mexicano, Héctor Herrera salió a calentar, pero al final no jugó. El equipo colchonero quedó segundo del grupo con 4 puntos. En Portugal, el Porto le ganó 1 por 0 al Milan con gol del colombiano Luis Díaz. El Tecatito no fue titular y entró de cambio al 67. Discreta actuación de Corona que solamente tocó 10 balones. Los dragones siguen terceros de grupo con 4 puntos. Aún no tenemos el boleto en la mano, pero las cosas pintan bien para Qatar, pues México va de líder de la eliminatoria. Por eso quizás ya podemos pensar en cómo se vestirá la selección en el torneo más importante del fútbol. A muchos les gusta la versión negra y rosa, a otros no, y algunos siguen extrañando la verde. Pero de acuerdo a lo que se ha filtrado en las redes en las últimas horas, el guinda podría regresar a los uniformes del tri. Muchos años este fue el segundo color en los uniformes de la selección, pero también hace mucho que no se usa, pues fue en el 2002 cuando hubo un uniforme completamente en este tono. Ahora podría estar de regreso para Qatar y no solo eso sería novedad, pues ya podría incluso haber otro escudo, este que ya les habíamos enseñado hace unos videos. ¿Les gusta la combinación? Se acerca la parte definitiva del torneo y luego de ganarle a Toluca, Chivas va por todo para poder terminar lo más arriba en la tabla y pensar en la liguilla. Pues sí tendrían, tendríamos que, por ser el equipo que somos, pero tenemos que demostrarlo, no solamente con el escudo vamos a ganar. Pero sí, nuestras aspiraciones, siempre lo hemos dicho, es estar en los primeros cuatro, esa es la realidad. Por una u otra cosa no hemos podido mantenernos en esas posiciones, hemos estado por ahí del 5 al 10, del 5 al 9, pero bueno, la importancia del próximo partido es esa, el poder empezar a sumar de a tres y empezar a meternos en una posición que es la que hemos estado buscando durante todo el torneo. No va a ser fácil, eso es la realidad, pero sabemos que es una semana crucial, empezamos con el pie derecho contra Toluca y esperemos que el día de mañana sea un gran partido y ganar. Chivas visita Tijuana, que es el último lugar de la tabla, pero en el Estadio Caliente el rebaño solamente ha podido ganar dos veces en 11 visitas, así que no será fácil ganar los tres puntos. Cracks, y para despedirnos también hubo actividad en la segunda división de España, el Huesca de Nacho and Breeze se enfrentó contra el Málaga y empató sin goles en casa. Al equipo del mexicano le cuesta y es octavo de la tabla con casi todos los equipos por jugar, por lo que sigue fuera de los puestos de ascenso. Y ahora sí, cracks, nos despedimos, no olviden dejarle su like y compartir este video, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX que están aquí en la descripción y también vayan a suscribirse a todos los canales de la familia de Cracks. Nosotros nos vemos muy muy pronto.